Con su venia, diputado presidente, realmente me siento muy contenta y honrada por estar el día de hoy aquí desde esta tribuna, porque tengo a un papá que es de Oaxaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, una mamá que es de Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad y yo nací y crecí en Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, soy hija del patrimonio y me siento muy comprometida con la parte turística. La actividad turística es una forma de promover, difundir y rescatar la cultura, de ahí que los gobiernos deben considerarla una acción prioritaria para el desarrollo económico de comunidades, pueblos y de las naciones mismas. La participación comprometida y con parámetros de calidad de quienes ofrecen los servicios turísticos a viajeros y visitantes temporales es la mejor promoción para que un lugar sea reconocido y recomendado en los medios especializados. También la UNESCO, al declarar sitios Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, como nuestro querido Xochimilco, tome en cuenta el cuidado y la preservación de lugares que han sido reconocidos por su aportación al reconocimiento universal y a la preservación de un entorno diverso y único. Así se convierten en destinos de innumerables visitantes, quienes contribuyen no sólo a la difusión de esos espacios, sino que con su presencia se convierten en impredecible, un motor de desarrollo económico y de importantes comunidades. Hoy reconocemos a embajadoras y embajadores turísticos que hacen todo por impulsar a la capital de la República Mexicana como un atractivo más, quienes han hecho una labor incansable para difundir las bellezas de nuestra tierra, pero también ofrecer una estancia agradable a quienes nos visitan para conocer las diversas ofertas que ofrecemos. Hoy nos congratulamos de reconocer a quienes con su labor cotidiana han enaltecido la actividad turística y con ello puesto en alto el nombre de nuestra gran ciudad. Enhorabuena y que sigan alcanzando el éxito que genera la calidad en el servicio. Muchas gracias por estar aquí, gracias a los galardonados por estar hoy esforzándose, por participar de manera muy activa. Bienvenidos todos y cada uno de las y de los invitados distinguidos. Muchas felicidades, enhorabuena. Es cuanto, presidente. Gracias.